El futuro de Venezuela está en tus manos y tienes hasta el 15 de abril para inscribirte en el registro electoral. Hay 1.300 centros de inscripción anunciados en todo el país. Si quieres saber cuáles centros están abiertos y cuáles están cerrados, visita nuestra página www.votojoven.com slash inscríbete hoy y apúntale al centro más cercano. Y si ya te inscribiste y aún quieres participar, conviértete en uno de nuestros reporteros. Ayúdanos para que otros puedan inscribirse. Si ves un centro de inscripción cerrado, denúncialo. Y si te encuentras con uno abierto, reporta. No olvides guardar tu comprobante de inscripción. Aprovecha antes del 15 de abril y apúntale al centro.